carnales de nuevo andamos por el tianguis de san martín uno de los tianguis considerado como el más grande de latinoamérica pero que esconden estos pasillos llenos de ropa que nos pueden ofrecer hoy lo vamos a descubrir así que acompáñenme a caminar por estos pasillos y a saber qué nos van a ofrecer esto es que me reconozca mucho la vida nos encontramos en el pasillo de un alto coloquio ofrecemos el vestido el local se llama gel y can tenemos varios modelitos tenemos precios por ejemplo en todo 70 mayoreo 2.95 1 hay diferentes colores es un talla y este lo tenemos en mitad y talla grande hay diferentes colores y tenemos buen sentido y tensión que tenemos que pagar la ubicación es donando coloquio pasillo número 2 y le vendemos vestidos y la respuesta es gel y can hola muy buenas tardes estamos aquí en el tianguis de san martín aquí en ingenius encontraron una gran variedad de pantalones de caballero entubado rectos intermedios nos encontramos en el área luis donaldo colocio andar oreja el día lunes a partir de las 12 de la noche hasta el día martes como a las dos más o menos y ahora sí voy a bailar pero llega mucha gente de muchos lados y bueno le damos por nombre mara y la hija de jesús el pescador pero tenemos desde las calles desde la desde méxico vaya desde que dábamos de a pesco al pescado es el mismo tamaño no le quitamos tamaño sino que es igual siempre es lo mismo la calidad se impone 1.40 años aquí les ofrecemos exquisitos filetes empanadas de camarón empanadas de atún tostadas de camarón de ceviche de pescado caldo de camarón no parra salmoco de agua todo delicioso y fresco estamos ubicados en el aquí de san martín de melucan de san lucas también porque pertenece a los dos aquí los esperamos cuando gusten a espaldas del pasillo 13 de la antorcha empieza el área luis donaldo colosio aquí nos encontramos en esa área luis donaldo colosio estamos ubicados en el área 16 de septiembre andador a ofrecemos chalecos doble vista y chamarra doble vista y chamarras normales hay chalecos de diferentes precios económicos hasta doble vista hola qué tal buenas tardes nosotros estamos aquí trabajando vendemos traje para dama falda, pantalón, peor, un poquito y estamos ubicados de aquí y de gusto verla cuando mueve la cintura y grita ay upa, upa, upa y huepa hoy entusiasma que me toque la cumbia y yo me hasta la mal lugar ay upa, upa y huepa hoy entusiasma que me toque la cumbia y yo me todos ubicados aquí en calle el carril hacia san lucas estamos aquí para servirles en este tianguis de san martín texmenlucan estamos desde las doce de la noche del día lunes hacia el día martes más o menos a las cuatro de la tarde esperamos con gusto adiós carnales valedores amigas amistos señoritas carnalitas amigos recomendadores después de una larga caminata conocimos lo que nos ofrecen estos pasillos del tianguis de san martín con pantalones para dama y caballero vestidos de coctel hasta comida en los pasillos y al caminar pues te da un buen de hambre pues esto es lo que se vive en los pasillos del tianguis de san martín vengan a conocerlo vengan a comprar desde ropa americana hasta zapatos importados todo el tianguis de san martín diferentes personas de diferentes estados y en esta segunda parte del tianguis de san martín texmenlucan los dejamos con esta recomendación esto es que me recomiendas síganos en nuestras redes sociales en instagram facebook y youtube y